Después de retomar las pláticas, el diálogo a partir de noviembre, aproximadamente el fin de noviembre, con el permiso del señor secretario de Finanzas, del señor Notario y obviamente el don señor. ¿Y qué decían las familias de Puerto Marqués? Así queremos que sea todos los días. ¿Y saben qué? Puerto Marqués es uno solo, y a dar con la mano, y a echarle ganas, que ser un taxista ya no ha sido de tipo grande. Pero hay que entenderlo así, por eso lo siempre he dicho, Puerto Marqués siempre será uno de los... ...que por cierto fue muy complicado, señor gobernador, por seguirlo, pero seguimos sus instrucciones en el sentido... ...que ayude a los hombres y las mujeres de Puerto Marqués. Señor gobernador, de que buscáramos alguna alternativa en donde ustedes tuvieran la satisfacción formada, gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.